¡Hola, Internet! Hoy viajaremos al Jurásico Mexicano. En pleno siglo XXI tenemos este tipo de criaturas, 59 años ya en el poder. Quizás ustedes no lo recuerden, pero en 1988 fue el autor de la gran caída del sistema que le dio la presidencia al chupasangres de Gortari. ¡Ay, qué miedo! Hoy Barletzauris nos sigue aterrando con energías fósiles generadas con carbón y petróleo como en el siglo pasado. Recuerden, amigas y amigos, las energías limpias no contaminan y la luz te saldría más barata. ¿Y tú? ¿Ya apagaste la luz?